¡Vamos! Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el actor Julio Manino. Te lo pido como amigos, por favor. Necesito dinero. Por mis hijas. ¡No puedo vivir con mi suegra! Es un hombre que está casado, es arquitecto, tiene dos hijas y es maltratado verbalmente por su mujer y una de sus hijas. Contajes de las tarjetas de mamá a mí también. ¿Crees poder hacer algo o tampoco? Ya le dije a tu mamá y a ti que no pueden estar gastando tanto. Bueno, ya, 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 ya. Stop. ¿Ok? Ya me voy. Bye. Con cuidado, hija. Sí, sí. Mi hija es un hombre que cree en la familia, es un hombre que soporta todos estos maltratos, por tener unida la familia, ¿no? Porque la familia no esté separada. Es un personaje que existe en nuestra sociedad. A lo mejor no ha grito pelado, como es el caso cuando se maltrata a una mujer, pero existe, ¿no? Entonces, eso me tiene muy contento porque me encanta dar vida a personajes que tienen algo que contar, algo que decir, algo que les pasa. En lugar de decirme eso, piensa. ¿Por qué crees que Cristal quiere ganar dinero? A mí no me hablas en ese tono, Mario. Soy 180 grados diferente a Mario. Yo no me callo nada. Este, y Mario sí. Entonces, esto es lo que me tiene atrapado, esto es lo que me tiene enamorado del personaje, ¿no? Que como actor estoy aprendiendo, o la vida me quiere decir que a veces hay que callarse, a veces hay que aguantarse, a veces hay que poner la balanza y decir todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy sufriendo, lo estoy haciendo por amor. He cumplido varios sueños en la vida y el más importante es el estar vivo, el abrir los ojos, ver el sol, ver los árboles moviendo. Ese es mi sueño de amor, el estar vivo, el que Dios me permita estar día con día a mis 46 años, todavía que me permita ver, ver la luz del día. No me gusta que a veces la noche es sola. Lo de Mantro ese yo creo que es una... Nunca cierra. Esto fue Momentos de Telenovela. Gracias por acompañarnos.